Todo comenzó siendo un juego entre amigos, pero después se convirtió en un compromiso para complacer al público, que poco a poco nos sigue desde muchas partes del mundo. Me refiero al transporte público, que te lleva a la colonia popular donde vives. ¿Cómo te atreves? Somos ganadores a Mejor Serie Web Mexicana, premio que nos otorgó el Baja Web Fest 2014, celebrando lo mejor del contenido digital en internet, entre 47 series nominadas y 12 países. Esto nos llena de mucho orgullo y por supuesto nos impulsa a seguir poniendo todo el corazón para que nuestras series sigan existiendo. ¡Oiga mi vieja colada! ¿Qué es usted pensando en mi novio? Cuando dejes de pintarte la raíz de negro me hablas, cejas de zorro de cuento. La música es pieza clave del concepto que ofrecemos. Aquí les mostraremos algunos musicales que han aparecido durante la historia de Ana la Chica Boller. Esta es la primera, nos faltan cinco. Cuéntalos, no te vayas a olvidar los miga. Ok. Ay, marito, es que con los tamales que hace tita, pues me panzoma y me duermo. No, ándale, viene mi para acá, no quiero que te vayas a quedar feliz. Este es el cielo donde vive Dios, está repleto de gente con tos. Es un asunto pendiente que hay, es suficiente, no te puedes quedar. Regresa de inmediato a ese hospital y a esa chica tienes que ir a buscar. Es el recuerdo que tengo de ti, pero nunca supe tu nombre. Y aunque solita yo te busqué aquí, tu sombrero solo encontré. La mugrosa, la mugrosa, tienes que estar aquí, deja de interferir. Ella tiene razón, deja a Eduardo Santiago. Él es la rupestre, no molestes de ella. La rupestre, la rupestre, la rupestre, la rupestre se acabó. Él no te quiere más, ya lo dijo su mamá. Él no te quiere más, ya lo dijo su mamá. Déjalo en paz o te vamos a matar. La rupestre, la rupestre, la bolera, la bolera. Lo único que quiero es a ti. Felicia, ¿quieres ser mi novia? Felicia, ¿quieres ser mi novia? Volando casi a desmayar. Estamos contigo Anita, al fin verás a tus papás. Una princesa ahora serás y no volverás a golear. Tal vez no me reconocerán, ¿qué voy a hacer? Me veo bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Tita y Ayer no sigue al compás? La línea amarilla es la que llega a patitlar. ¿Dónde estamos? No, pues creo que ya nos pasamos, paja, pa' allá ¿Qué hora, pa' dónde? Híjole, no sé Búscala pa' allá A ver, cuáles Búscala, 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 búscala ¡Búscala, búscala, búscala, búscala! Gracias por ver el video.